Vale, pues vamos a abrir el Fantasmo... Fasmofobia Y vamos a jugar con Gaz Este juego da mucho miedo, tío Mucho mal rollo da, eh He tenido pesadillas hoy ¿Quieres jugar al Fasmofobia? No sé, Dani, estoy triste He venido full motivada y se ha caído cuatro veces Y me he agobiado Bueno, no sé, como tú quieras, ¿vale? Si te apetece, le damos, si no, pues ya está No sé, me apetecía, pero... No sé, Dani Estoy triste Ánimo, K Jupín Por Dani y por vosotros, Chav Let's go Te prometo esta vez que voy siempre contigo Y voy yo el primero Gente, este juego, por si no lo conocéis Es como que estamos yo y K En un sitio Y en una habitación hay un fantasma Y mediante Cosas, aparatos y tal Hay que intentar descubrir al fantasma Y saber qué tipo de fantasma, eh Porque hay muchos tipos de fantasma Hay que intentar hacerle una foto y tal Pero da mucho miedo, lo juro O sea, si sufrís de ataques o... O epilepsia Bueno, epilepsia, no Bueno, me voy a callar en esto que no tengo ni puta idea No, no tenemos VR Menos mal Vamos, let's go ¿Qué ganas de hacer esto tenía hoy? Sí El mejor día de mi vida, sí Piazo noche I let to connect Error Disconnected by client Me voy a dormir, Dani No, pero es que no me va el juego A mí tampoco O sea, ¿alguien sabe por qué? Yo sé por qué no va ¿Por qué no va? ¿Por qué me he metido yo a jugarlo? Let's go No va, el juego ¿Qué es esto? ¡Ah! Soy gilipollas Ha sido culpa mía Porque no había elegido el contrato Soy tontísimo Soy subnormal En serio Insultame, K No digas diamante uno Por ahí no pasó, eh Master cero Le pongo Cierro stream Adiós Master chef Ay, no, no Que eso es bueno Tú no sabes cocinar nada No pasa nada Yo sé cocinar Cocino yo Te veo la nariz por dentro Te gusta lo que ves Quieren más Me agacho A ver, descubre el tipo de fantasma que es Encuentra pruebas con un detector EMF Un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal Y fotografía un lavabo que contenga agua sucia Vale, vamos Espera, espera, ven Antes de entrar a la casa Control del coronavirus Vale, estás bien Procedas A ver Chequeación de cosas raras Me cae de amar cosas raras No, chequeación de cosas raras Y estás limpia, tranquila Caros, me has chequeado Y soy una cosa rara Me ha caído de amar cosas raras Chequeación de cosas raras No, chequeación de cosas raras En plan que voy a buscar cosas raras en tu cuerpo Y no he encontrado nada Chat, en vuestra casa Luces apagadas Volumen al máximo Estoy cagadísimo, eh Porfa, no me hagas la broma de cerrarme la puerta Que no, que no, que no, que no te hago bromas Vale, estás en otra habitación Voy contigo, eh Hay una cuchara aquí tirada, eh ¿Caz? Se ha escuchado algo, eh No, hay un huesito, un huesito Vamos a hacer un huesito Ya, ya, lo he visto Vale, vale Ahora, cógelo Aquí está el generador a la izquierda ¿Te acuerdas? Ah, ¿y el baño? No sé, aquí hay un baño ¡Caz! Apagó la luz El demonio ¿Al generador? ¿Al generador? ¿Al generador? ¿Está aquí? ¿Me sigues? No, sí No parece que esté abajo Porque hay una corbata Y una Coca-Cola sujetada ahí Una salchicha Ah, no ¿Tú qué es? El baño está abierto Aquí, en este juego Todas las puertas están cerradas Dani, Dani, Dani ¡Eh! Está aquí, está aquí, está aquí ¡Caz, Caz, Caz, Caz! Fuera, fuera Está ahí, 100%, 100%, 100% ¿Te has visto? No, pero cuando me he acercado Ponía 7 grados Eso es que está el demonio ahí, eh Está ahí 100%, eh Caz, me pones 6 grados aquí, eh Voy a entrar aquí Caz, llámame héroe Está aquí ¡Caz, Caz! ¡Fuera, fuera! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, va uno, va uno, va uno ¡Eh! Mira, 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 mira Una huella ahí ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Pero, poca la puerta! No le he podido hacer una foto a la mano ¡Ay, qué miedo! Dani, no voy a estar adelante Que estoy súper atrás Y no puedo correr Vale, vale, está ahí, está ahí, Caz Está ahí, está ahí Vale, vale, buena info, buena info Huellas dactilares O sea, esto se va a la puta ya Puede ser Atenta, eh, Caz Atenta, atenta ¿Me estás escuchando? ¿Caz? Sí ¿Puede ser un espíritu? ¿Un espectro? ¿Un poltergeist? ¿Un banshee? ¿Puede ser un canecro? Digo, un revenant Y ya está Ya lo he dicho todos Oh, Dios del chiste No, no comen Vale No Caz está aquí Dani, está adentro No Vale ¿Le he puesto eso? ¡Vale! ¡Caz! ¡No! Está ahí No pinta, eh ¿Qué algo? ¿Me meto y le digo algo? Enciende el transmisor ¿Hola? 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 Tengo la foto del agua ¿Hola? ¿Hola? ¿Amigos? ¡Me ha hablado! ¡Me ha hablado! ¡Me ha hablado! ¡Me ha hablado! ¡Es bueno! No, 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 no es bueno Atrás, atrás Me ha hablado ¿Me ha hablado? ¿Es majo? Vamos a pensar con cabeza, ¿vale? ¿Qué algo que vas a pensar si no? Con la... Es spirit box Y huellas dactilares Es un espíritu Un espectro O un poltergeist No hay más ¿Eso está pitado? ¿Eso has llegado al 5, Caz? No, ¿por qué no me dejas entrar? ¿Cómo que no te dejo entrar? Entra tranquilamente ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Porque está dentro ¡Fuera, fuera, fuera! Vale, vale Venga, vamos a volver Yo voy a encender la luz, eh Para que puedas hacer la foto bien Vale Dani, se ha ido Ya no pita No, no, no ¡Ay, coño! ¿Qué haces estar dentro? Perdón ¡Dani! Te lo juro, te lo juro Te lo juro No, no, no ¿Por qué me han hecho esto? No has sido queriendo No has sido queriendo, eh A ver si vemos orbes en la cámara He puesto la cámara, eh Casi me veo un infarto, eh Fueron a bromas ¿En serio? ¡No! Te he encendido ya a ti con un fantasma A ver ¡Caz, Caz! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo! No corro, no corro un chingo ¡Corre! Dani, vete Le he visto, le he visto Yo también, yo también ¡Hustia! Estaba ahí, eh Te lo juro Es orbes Es orbes Ya está, es orbes Es orbes Los acabo de ver Es un poltergeist Ya está, GG Lo hemos adivinado todo ¡Qué buenos somos, ¿no? ¡Guau, buenísimos! ¡Choca! ¡Uy! No lo hemos echado Vale, 3, 2, 1 Así, ¿no? ¿Qué? 3, 2, 1 No, más o menos Descubre qué tipo de fantasma es Evita que el fantasma Me ataque a alguien Con un crucifijo Un miembro Tiene que ser testigo Y fotografía al fantasma Tú le enchufas la linterna Y yo le hago la foto Hostia, esta casa Da mucho miedo, eh ¡Ostras, la linterna! Se ha cerrado una puerta, eh Se ha cerrado una puerta, eh Se ha cerrado una puerta por aquí Te lo juro por mi vida Lo he escuchado, eh He escuchado Está por aquí, yo creo Está aquí, está aquí, está aquí ¡Vete, vete, 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 vete! Está ahí Creo que está ahí a la izquierda, eh Está aquí, está aquí Está ahí dentro Está en ese armario, eh ¡Caz, está ahí! Mira la mano, mira la mano Mira la mano Pero es bueno que veamos una cosita Y nos salgamos Porque cuanto más tardamos Yo creo que más se enfada Para mí ahora me da miedo Entrar otra vez Apagó todas las luces, eh Vale, yo voy yo a la luz Quédate fuera, si quieres Voy yo a la luz Esto me lo sé de ayer, eh Porque ayer jugamos Está aquí la luz No, no está aquí Kat, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Aquí, está aquí, está aquí ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, no te vayas! Ya, ya, ya He tenido la luz Dani se ha ido de aquí Ya no me pita ¡Eh! ¡Fuera, fuera, fuera, Kat! ¡Fuera! ¡Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí! Vale Le hago foto Menos 11 grados Menos 11 grados, eh Me ha dado Enchúfale la linterna Que le haga una foto Y nos vamos con dineros Venga ¡Palante! Caza el coche Que no tenemos ninguna prueba, Dani Kat, que sí Que está bajo cero Que está ahí dentro Vale, nos falta la foto Que nos pide la pizarra Vale, ¿y qué hacemos? La foto Es que nos falta una prueba Vale, pues dos opciones O entro y le hago la foto O entro con el termómetro Para ver si da 5 puntos Y apuntamos los 5 puntos Venga, vamos para allá Que no apaguen las luces, por favor Vale, voy a hablarle, Kat Hola Hola ¿Estás ahí? Hola, hola, hola ¿Estás? ¿A? ¿A? Hola, hola, hola Ándale con voz, cute Dile Oni-chan ¿Qué tal? ¿Oni-chan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, habla No se ataco Dani Dani, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo ¿Qué está ahí, Kat? Yo creo, ¿eh? Aún Kat Kat Kat, yo creo que está ahí todavía, ¿eh? Te lo juro He escuchado algo Apago las luces, Kat Apago las luces, Kat Voy a encenderlas Kat, estoy en el sótano Kat, ¿dónde estás, cojones? Yo me he ido de la casa No me acuerdo ¿Dónde está el sótano? Kat, no me hagas esto Me voy 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 Estoy en el camión Kat, ¿dónde estás? Aquí te espera, aquí te espera, aquí te espera la puerta Ah, fíjate, esperado y todo A la puerta Me mareo Fua, tu personaje está más pálido ¿Hola? ¿Ruto más? ¡Ah! Kat, 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 Kat 4, 4 Ha pitado 4, ha pitado 4, ha pitado 4, ha pitado 4 Kat, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 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 está ahí, está ahí Mira, yo no puedo con esta presión Me va a dar un ataque al corazón No puedo hacerle la foto, Dani Kat, es un banshee ¿Cómo lo sabes? Ven, te lo explico Se me va a morir el corazón, eh Mira, 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 ven Ven, ven, ven ¿Ves esto? ¿Ves esto? Significa que ha llegado al punto 10 Tenemos Tenemos tres pruebas, Kat Huellas dactilares Temperatura bajo cero Y EMF 5 Que me acaba de saltar el 5 Es un banshee Vamos a hacer la foto Pero yo no entro ahí ¿Cómo que no? Entramos los dos ¿Y si me mata? Te quedas sin usbando Si Dani muere, sabéis que aquí podéis dejar el Prime O sea Bueno, ve, ve, ve Ruth Tomás Manifiéstate ¿Qué ha sido eso? Ha tirado algo, eh, Kat Ha tirado el cubo Ha tirado el cubo Cuando he dicho eso Ruth Tomás, manifiéstate Ruth Tomás, manifiéstate Ruth Tomás, manifiéstate Ruth Tomás, manifiéstate Mira, el banshee Es una depredadora natural Que atacará cualquier cosa Se conoce que acecha sus presas Y las mata de una en una Mira, yo paso Dani, me asusta Vámonos, vámonos ¡Ah! Me acaba de dar un escalofrío Te lo juro, eh Porque el juego no me deja irme Que si no me iba sin ti Dani Una bonita Ven, te abrazo Dani, porfa, no te vengas Que tú me lo hiciste ayer Te lo debía No, no, venga, otra No, Dani, no sabes vengativo Eres súper vengativo No lo seas hoy Es que tú lo hiciste primero ayer Va Ayer me lo hiciste tú Dios, me apetece un montón Jugar otra partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!